La Alcaldía de Bello presentó ante el Consejo de esa localidad la Universidad Pública del Municipio, un proyecto que busca garantizar la educación superior con acceso fácil para los vellanitas. Esta es una información comercial. La Institución Universitaria Pública de Bello es un proyecto que busca entregar educación gratuita en diferentes áreas de conocimiento. Un proyecto de acuerdo que será de absoluta transformación para los jóvenes de nuestra ciudad, pues se les permite el acceso a la educación superior y obviamente que a través de esta universidad puedan alcanzar todos ellos sus sueños, sus metas, sus propósitos. Se espera que la Institución Universitaria Pública de Bello pueda acoger cerca de 3.000 estudiantes. Todos nuestros jóvenes puedan también tener ese encadenamiento que lo hemos denominado un clúster, con el Parque de Artes y Oficios y con la Universidad Pública de Bello. La Universidad Pública es una idea que se fundamentó en el Plan de Desarrollo por el Bello que queremos, una propuesta de la administración actual desde el inicio de su gobierno.